¿Qué pasa McFly's? Hoy tenemos información genial pero antes algo urgente Olvide algo urgente Este video está patrocinado por OneFootball así que descarguen la aplicación porque ya no tengo comida ni agua No hay comida ni agua desde hace 4 días Y obviamente a los McFly's futboleros les va a interesar porque con la app van a tener acceso a toda la info de sus ligas, equipos y selecciones favoritas Y así también podrás saber lo que pasa en cada partido, todos los goles y si tu equipo ficha algún cara de pepino Yo por ejemplo ya estoy siguiendo al Real Madrid y si les pregunto a ustedes a quien están siguiendo espero que me den una buena respuesta Así que ya saben rumores, noticias, goles, fichajes de todos los equipos los encuentran por aquí El link de descarga está en la descripción y lo mejor de todo es que es gratis Así que por ahí la tienen y pueden descargarla si no quieren ser unos caras de pepino Y por cierto gracias a los que apoyaron ayer el video de Star Wars Ya saben que Marvel siempre va a ser lo principal en este canal pero que de vez en cuando traiga cosas nuevas no tiene por qué darles miedo Como ya sabemos Marvel solo ha mostrado como el 5% de la película en los trailers y eso está bien Pero de ese 5% casi todo corresponde a los primeros minutos así que solo podemos teorizar sobre el comienzo Por ejemplo preguntarnos que pasará cuando el equipo consiga llegar a la granja de Thanos si es que logran llegar Y por qué Capitana Marvel solo aparece en los primeros minutos y luego cuando vemos los trajes blancos y otras peleas ya no la vemos más Tal vez le pasa algo malo o tal vez está molesta por otra cosa y te preguntarás por qué Porque las chicas decentes se molestan cuando alguien quiere aprovecharse de ellas Y justo sobre eso tenemos una super filtración que les voy a compartir y ustedes la van a escuchar bajo su voluntad Y estás participando por tu voluntad Así que si ya estás listo para escuchar este posible super spoiler por el pasillo a la rampa Por el pasillo a la rampa, que Dios te acompañe Según esta filtración la película comienza con Capitana Marvel llegando a la base igual que en la escena post créditos Después de esto vemos parte de la escena que mostraron en el clip cuando los vengadores planean ir por Thanos y terminar con todo lo más rápido posible Vamos por ese hijo de perra Mientras tanto Tony y Nebula se encuentran en el espacio y vemos como Tony graba el mensaje para Pepper Según esta filtración nadie los salva sino que ellos mismos consiguen reparar la nave y saltar hacia el sistema solar Después de esto Tony observa el sol poco antes de que la nave consiga aterrizar en la tierra y que termine el sufrimiento ¡Qué buena noticia! En la tierra Tony y Nebula son recibidos en una escena muy emotiva pero Tony está muy delicado de salud Bruce Banner es quien atiende a Tony y ahí se da a entender que ninguno de los dos quiere ir a la granja de Thanos Tony porque obviamente todavía está mal y no quiere volver al espacio en un tiempo y Bruce Banner porque no es más que una gallina ¡Eso es! ¡No eres más que una gallina! Después de esto gracias a Nebula los vengadores consiguen ubicar exactamente donde se encuentra la granja de Thanos Y aquí es donde Nat se da cuenta de que Thanos utilizó de nuevo las gemas y esto genera mucha energía ¡Generar tanta energía! Y según esta filtración la razón por la que Thanos usó de nuevo las gemas fue para destruir el guantelete y las mismas gemas Pero fue en vano Thanos ya sabe que mientras tenga las gemas en su poder pueden haber más guerras y él nada más quiere retirarse y que no lo molesten ¡Sinorita Messi! ¡Tiene un violín! Finalmente los que vemos en esta imagen son los que deciden ir a la granja para intentar matar a Thanos Y ojo Mapplies agárrense porque en este momento les voy a decir lo que pasa en esta pelea según la filtración Y más bien no estoy tan seguro de querer darles esta información No vengas a asustarnos ¡Dame! ¿De acuerdo? Thanos todavía no se encuentra al 100% así que no puede pelear como lo hizo en Infinity War Aún así Thanos enfrenta a los héroes que llegaron a la granja y Thor lo deja muy mal herido En eso la Capitana Marvel se dirige a darle el golpe final pero Thanos detiene el tiempo paralizando a todos los héroes Y ojo que aquí tenemos lo más crédulo e impactante y es que mientras los héroes están paralizados Thanos pulveriza a Capitana Marvel literalmente No puedo creerlo No puedo creerte Así como lo escuchan ella queda hecha cenizas y lo siento porque no se los quería decir De verdad lo siento, no te lo quería decir Y antes de continuar hago una pausa porque si esto realmente sucede cambiaría todo lo que tenemos en mente Aunque al final no sería tan extraño verla reviviendo con el resto de los caídos Más que todo porque si ella muere haciéndose polvo entonces podría volver igual que los demás Sería un giro brutal porque nadie esperaría que la Capitana muera en esas condiciones Pero eso explicaría por qué ella no aparece después con los trajes blancos Eso explica muchas cosas Lo que sigue McFly no es mucho y es cuando vuelven los héroes a la Tierra ya sin esperanza Y aquí es cuando vemos llorando al Capitán Ese es un verdadero hombre Aquí comenzarían los grupos de apoyo y vemos a la gente tratando de superarlo como dijeron en el spot Y durante este tiempo sin esperanza es cuando ocurre el salto temporal de aproximadamente dos años Básicamente todo está perdido hasta que aparece Ant-Man porque él es el que abre la posibilidad del reino cuántico y viajar en el tiempo Literalmente no había nada más que hacer ni había esperanza hasta que llegó la salvación del universo Y hablando de salvación del universo es después del salto temporal que Natasha escucha algunos rumores de Hawkeye en Japón y por eso va a buscar su divino poder Mi divino poder Y aquí viene otro super spoiler de esta filtración porque supuestamente cuando Ant-Man sale del reino cuántico cae en los años 70 Ahí conoció al papá de Tony y al Hank Pym del pasado y ellos le ayudaron a volver al futuro Voy a enviarte de vuelta al futuro Hasta aquí llega la filtración McFlyce y según el usuario que reveló esto sí tendremos confirmado viajes en el tiempo Y también tendremos el guantelete creado por Tony Stark Pero todo eso ya vendría sucediendo después de la primera hora más o menos así que no hay demasiada información Por favor no digas eso Así que McFlyce ya vieron que todo esto estuvo muy intenso así que comenten cosas intensas y fuertes Por favor usa palabras fuertes Yo en lo personal no creo al 100% en este tipo de cosas pero hay algunas filtraciones que son muy buenas y con mucho sentido Y son las que me gusta compartir De momento comenten que piensan y si les gustaría que subiera más filtraciones o no están tan seguros No estoy seguro porque creo que puede ser un poquito peligroso Cuando levantas tu meñique y Pelicomic te saluda Deberías llamarte Bob Elegante A veces me gusta saludar gente elegante así que levántenlo todos ¿Ah sí? Eso está mejor Escribiste un comentario Pues sí Le diste like al video Pues sí Te saludó Pelicomic Pues no Y si no te saludo supongo que no te duele No me dolió mucho que digamos ¿Ah no? When ya estás colgado de la soga para suicidarte Bot Pelicomic te saluda Hey ¿Quién se botea el espectáculo? No se bromea con eso pero salvé tu vida Te salvé la vida Tú no salvaste mi vida arruinaste mi muerte Eso hiciste When Pelicomic dice que en la próxima habrá doble saludo Es mentira No siempre puedo saludar el doble pero sí a algunos más y espero que les sirva No me sirvas When Pelicomic te saluda Es bellísimo Bot descubres que es un Skrull Por un demonio lo que faltaba Bot igual es un saludo Lo mismo Pero más barato Si crees que un saludo Skrull es más barato Estás equivocado porque te costará caro Te costará caro ¿Cuánto dinero traes? Cuando Pelicomic no te saluda No me quiero oír señor Por favor Pero recuerdas que en el fondo nadie se ha ido Pues tu saludo a su fin llegó Y demasiado largo fue Y si muere la Capidiosa seguramente nos va a doler Pues sí Y también si mueren Tony o el Capitán Pues sí Pero cuando murió Falcon nadie sufrió Pero no